Hola, me llamo Bruno y hoy os voy a presentar, gracias a Sexto A y a Sexto D, una adaptación de Viva la Vida de Coldplay. Espero que os guste y feliz Navidad a todos. Viva la Vida de Coldplay 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!